¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno, simplemente sería eso, o sea, yo aquí no sé cómo publicar los vídeos, así que pues no lo voy a publicar de momento, ¿vale? Y ya cuando descubra cómo es, pues empezaré a publicar vídeos y todo eso. Puedes elegir de esa persona el baile que tú quieras. Por la música, y aquí pues también la postura, y aquí por ejemplo el ramo del globo. Aquí. Y bueno, simplemente eso. La verdad es que yo lo recomiendo muchísimo este juego. Y bueno, eso sería más o menos todo en general del juego. Aquí también, aunque aquí también pueda añadir otro personaje, otro outfit, ¿vale? del personaje. Espero que os haya gustado este vídeo. Si queréis, parte 2, no olvidéis, dale like al vídeo, suscribíos, dale a la campanita para no perderos ningún vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias! Gracias.